Buenas tardes amigos, quería compartir esta tarde con ustedes. Llegó la silla de mi bebé. Quería compartirla con ustedes, enseñársela como es. Apenas llegó y la armamos. Lamentablemente el video que grabé cuando la estaba armando no lo pude subir. Pero acá está, miren, tiene esta cecita acá abajo para echar las cosas del bebé cuando tenga algún juguete o algo. Para que ponga sus piecitos. También es de esta marca Crack Up y es muy bonito el diseño que tiene. Miren, si miren el diseño que tiene es de unas cucharas, unas espátulas sobre la cocina. Lo que me gustó mucho de esta silla es que tiene su bandeja bien grande. Tiene acá el depósito para poner su vasito. Está grande y se sostiene bien. Tiene sus cinturones. Como lo pueden ver acá tiene sus cinturones, miren. Es un color muy bonito, un color gris. A mí me encanta el gris. Por eso lo pedí en este color. También lo que me gusta de ella es de que se puede doblar, hacer para abajo, miren. Para que sea el bebé toma un poquito más de descanso. Si no, también lo puedes hacer más para abajo por si lo bebé toma el biberón hasta abajo. Así se puede hasta dormir ahí. Está muy buena, muy bonita la silla. Y pues quería compartírsela con ustedes. Luego otra cosa que me gusta mucho es que se va a poder doblar y se va a poder guardar y pasa y parada. Bueno, eso es todo para ustedes en este momento. Gracias por estar acá mirando este video. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.